Bienvenidos a este video tutorial sobre Entity Framework. Si sale bien, quizá hagamos alguno más. Entity Framework es la propuesta de Microsoft para desarrollar aplicaciones con acceso a bases de datos, utilizando para ello el paradigma orientado a objetos. Es decir, con Entity Framework podemos diseñar, consultar o modificar la información de una base de datos de la misma forma que diseñaríamos clases o instanciaríamos objetos. Más concretamente, podemos establecer estas equivalencias. Cada tabla de un esquema de base de datos equivale a una clase. Los atributos de una tabla serían propiedades de la clase que la representa. Los registros de una tabla serían objetos de la clase que representa a dicha tabla. Y así con el resto de miembros de la base de datos. Aquí podemos comprobar cómo se inserta un registro en SQL y cómo se haría con Entity Framework. Lo primero que necesitamos es la base de datos. En nuestro ejemplo, vamos a utilizar nuestra base de datos de SAT, que reside en la instancia por defecto de un servidor llamado Mortadelo. Recordemos que la instancia por defecto se llama SQL Express. Con SQL Server Management Studio podemos conectar y ver su estructura. En realidad, Entity Framework puede crear el modelo de datos desde la nada, pero en este video tutorial lo vamos a hacer partiendo de uno ya existente. Manos a la obra. Vamos a partir de un proyecto nuevo en Visual Studio 2013. La solución se basará en Windows Forms y lo llamaremos Entity Framework Test. Guardamos todo, generamos la solución y ahora a importar el modelo de datos. Para ello, entramos en el menú Proyecto y seleccionamos Agregar Nuevo Elemento. Elegimos ADO.NET Entity Data Model, es decir, modelo de datos de Entity Framework. Se agregará al proyecto un archivo con extensión EDMX, que llamaremos Modelo SAT en nuestro caso. Como ya dijimos, vamos a partir de un esquema ya existente. Elegimos Generar desde la base de datos. Si es la primera vez que conectamos a ella, habrá que crear una nueva conexión de datos en Visual Studio. Nos aseguramos de que el tipo de conexión sea el correcto, en nuestro caso es Microsoft SQL Server. A continuación, indicamos el nombre del equipo, contra barra y el nombre de la instancia del servicio. En nuestro caso, vamos a utilizar la autenticación de SQL Server, pues el sistema gestor fue configurado así. Acto seguido, elegimos el esquema de nuestro ejemplo y probamos la conexión. En el siguiente paso, debemos confirmar que queremos guardar la contraseña del usuario de la base de datos. Lo haremos por comodidad, aunque en realidad es más seguro no guardarla aquí. También debemos dar un nombre a la configuración de esta conexión. Este nombre es importante, porque será el que reciba la clase que representa al contexto de la base de datos. Esta pantalla permite seleccionar qué parte del esquema vamos a importar. En nuestro caso, solo tenemos unas pocas tablas, así que las importaremos todas. Tras confirmar y pasados unos segundos, podremos comprobar cómo el modelo de datos se ha importado en nuestro proyecto, incorporando las tablas seleccionadas, sus atributos y hasta las relaciones entre ellas. No solo tenemos el modelo, también tenemos ya importadas las clases que representan a la base de datos y sus tablas. Vamos a verlas. Si mostramos el explorador de soluciones, veremos en él al modelo recién importado. En su interior, hay toda una jerarquía de ficheros. Entre ellos, destacamos la clase SAT Entidades, que representa a toda la base de datos, y estas otras que representan cada una a una tabla. Fijaos en la clase Socios. Si desplegamos, veremos como propiedades de la clase los atributos de la tabla, tal como dijimos. Incluso, como Socios está referenciado como clave ajena en partidas, podemos ver que hay una propiedad basada en una colección para vincular a cada socio con sus partidas. ¡Interesante! Se acerca el momento de probar algo en tiempo de ejecución. Para conectar con la base de datos, necesitamos crear un objeto que la represente. Recordad, el de la clase que llamamos SAT Entidades. Se recomienda crear solo un objeto, en un ámbito en el que sea visible por toda la aplicación, y así evitamos crear múltiples conexiones. Dicho y hecho, vamos al código de nuestro formulario principal, en el que vamos a declarar una propiedad como referencia a objeto de SAT Entidades. Le llamaremos SAT Contexto. ¿Por qué SAT Contexto? Pues porque lo cierto es que este objeto representa algo que se llama el contexto de la base de datos. Es decir, representa a todo su esquema y a su conexión. El objeto lo creamos tras la inicialización del formulario. Y así, ya está listo para ser usado. Ya tenemos conexión. Vamos a crear una nueva calidad para nuestro fichero de calidades. Si realizamos una consulta desde Management Studio, vemos algunas que ya existen. Vamos hasta nuestra aplicación y haremos que al pulsar un botón, se agregue una nueva. El código es muy simple. Comenzamos por crear un objeto de la clase Calidades. Asignamos los valores a las propiedades del objeto. Seguidamente, agregamos el objeto a la colección que representa su tabla. Por último, y muy importante, debemos guardar los cambios en el contexto, puesto que todo esto ha ocurrido solo en la aplicación de escritorio. Los cambios del contexto se guardan al invocar a su método Save Changes. Vamos a probar que el registro se ha insertado. Para ello, volvemos a Management Studio y ejecutamos otra vez la consulta. El nuevo registro aparece entre los resultados. Es decir, que ha funcionado. Ya hemos conseguido insertar un registro creando un objeto. ¡Gracias!